Música Una pastora, desde un perro la dice, di por qué llora, a la sombra de un pino, y no sigues andando por tu camino. No sufras mi lucero, que me haces baño, dejar pinitos verdes, venta el rebaño. Vente, gitanos, de mis ovejas blancas serás el amor, de mis ovejas blancas serás el amor. Música A la sombra de un árbol, una pastora, abraza a su vejita de pena llora. Música Se ve buzola, de su carazo afuera la amapola. Ay, malaya mi sino, por qué vi a ese gitano bajo este pino. Música Déjame mi pastora, que rante voy, donde ayer me he parado, hoy ya no estoy. Música 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 A la orilla de un río llora un cabrero, que se le ha muerto un chivo de los primeros. Música Música La novia del cabrero se lo tenía y al chivito que ha muerto ver no podía que se la llevo el río, que se la llevo el agua, la cañita y el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, que tú eres la reina de mis entrañas. Música Mi cabrita sultana tiene un chivito que se llama lucero y es muy bonito, otro se llama perla y otro diamante y el otro pulgarcito porque no es grande, que se la llevo el río, que se la llevo el agua, la cañita y el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, que tú eres la reina de mis entrañas. Música Música Roja la fresa, verde la menta y en tu boquita sal y pimienta, corcho con corcho, caña con caña, que tú eres la reina de mis entrañas. Música 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 ¿Qué es eso? Es el Padre Serafín, monseñor, con el nuevo refuerzo. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa abajo? Su ronco acento es un canto de amor, tropopompón, tropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Hay una estrella que brilla, anunciando a los pastores que ha sido Madre María. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nació. Que ven y deben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen y San José, la Virgen y San José, tienen un niño en su brazo, que lo ha dado a Dios, que lo ha dado a Dios, que lo ha dado a Luz María, para venir a salvarnos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacer. Que ven y deben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Los reyes van caminando, caminitos de Belén. Vienen del lejano oriente a ver al niño Manuel. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Como los ángeles, a su quequí. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Caminaba un anciano, muy triste y apellido a la gloria. Y a su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria. Llegaron a un mesón para pedir posada el mesonero ingrato. Iba y se la negaba la gloria y a su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria. Yo no voy y posada, yo no voy y posada. A las dos de la noche, la mujer embarazada, la gloria. A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria. Si es que traes dinero, si es que traes dinero, doy tal a casa es tuya. Pero si no traes dinero, no hay posada ninguna la gloria. A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria. Y a su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria. A su bendita mar en victoria, gloria.